Auspicia Municipalidad del Partido de la Costa. Con cantos donde el asado y el mate hacen roncha entre paisanos. Por eso, señor, no dude, si busca una fiesta gaucha, búsquelo al Daniel San Luis, que anda por toda la paz. Muy buenas, buenas, paisanos de mi tierra. Esto es Fiesta Gaucha, un programa argentino, pero bien argentino. Estamos en Fortín de los Ranchos. Y no sería una fiesta gaucha, como siempre les digo, si no vamos a la música. Desde aquí, desde los pagos de Ranchos, ya nos vamos a la música, familia. ¡Triunfo! Cuatro manzanas de pampa y un botón de ocho jinetes, y un botón de ocho jinetes. Un pato vuela y el nudo se desalta en ocho jinetes, se desalta en ocho jinetes. Ocho galopos tirantes, cada galopo es un viento, cada galopo es un viento. Le ponen cuerdas al aire, son ocho cuerdas de viento, son ocho cuerdas de viento. Corazón, brilla y destreza, de machos, de res y estampa, de machos, de res y estampa. Le sacan a tacho y lonja, chispas, regresa a la pampa, chispas, regresa a la pampa. En vuelo de media altura, y en la cancha del pampero, y en la cancha del pampero. El viento en las cegambetas, el pato con su aleteo, el pato con su aleteo. El viento en las cegambetas, el pato con su aleteo, el pato con su aleteo, el pato con su aleteo. Corazón, brilla y destreza, de machos, de res y estampa, de machos, de res y estampa. Le sacan a tacho y lonja, chispas, regresa a la pampa, chispas, regresa a la pampa. Me encuentro con un querido amigo, le diría como un tío postizo, porque de muchachito empecé. Con Tito Lavallén, con Beto Bermengo, con Orlando Berjulo y con Nito Mandarino. Me he ligado a varios retos de Nito, pero siempre para bien, porque cuando organizaba fiestas, gracias a ellos aprendí un poquito. Nito, Nito, querido. ¿Cómo andás, Daniel? Buen día. Buen día. Buen día a todos los oyentes, che. Bueno, un gusto encontrarme y un gusto saberte que estás bien, porque el otro día le pregunté a Prodencio. Me dijo que andaba medio con unas nanas, pero te veo... Sí, ando bien, tengo un montón de años. Ando como puedo, no como quiero, pero ando. Eso es lo importante. Y siempre... Tengo 83 ya. 8-3, pero mira, ojalá yo llegara a los 83. A los 20, compré el primer reservado. Y de ahí empecé a juntar caballo hasta ahora. Claro. Yo siempre digo que Nito, yo lo he visto apadrinar. En tus años mozos andabas apadrinando. En la Longa Guitarra, en la de Cerro del Triunfo, en Valcárce. Casi todos los... En Victorica. Victorica, la Paz. Casi todos los grandes espectáculos con Orlando siempre estabas jugando. Siempre apadriné. Siempre apadriné. Y bueno, después ya se pasaron un poquito los años y tenía caballos míos y bueno, ya entonces abrojé de apadrinar. Bueno, siempre apadriné, lo hacía con locura, me gustaba. Te gustaba, sí. Tenía unos pingos sobresalientes. Bueno, pero siempre sale, viste... Todo se pasa en la vida. Sí, pero has dejado un legado, un legado importante porque está Hernán y después te sigue. ¿Por qué? Me imagino lo que será el nieto, porque yo lo he visto con la tropilla de petizo. ¿Cuánto tiene el nieto? Prudencito tiene 14. 14. Ya está. Primero le armé una tropilla de petizo chiquito, como un padre que tenía 8 o 10 años, todo oberito. Porque yo tuve petizo toda la vida, entonces iba mejorando la cría, los iba seleccionando. Bueno, y la vendió y le armé otra 3 cuartos, ya un poquito más grande los petizos. Medio caballito. Medio caballito. Y ganó varios premios, varios encierros, Jesús María, en Madariá, ganó en varias partes. Y la vendió. Y la vendió. La vendió. ¿Y ahora? Le armé una que tiene 2 años, 2 años y medio, en mi casito jovero. Pero el otro día lo estuvimos apartando. Le dio 8 y un que había, hay que ir al otro campo a buscar, para armar 10 y una yegua mora de madrina, muy linda. A ver, bueno, ahí está, ¿ves? Hijo de Tigre, bueno, tenía que ser el hijo de Prudencio, el hijo de Laurita, salió gaucho, ¿eh? Prudencio es campero, muy campero. Y bueno, que el orgullo es que tengas un nieto gaucho. Nieto, querido, yo recuerdo la última que hicimos, me viene a la memoria, la última que hicimos en la estancia Las Flores. Las Rosas. Las Rosas, perdón, con Gargiulo. En Cañuela. En Cañuela. Y me dijiste, los viejos que vi están acá van a pasar muchos años en ver esta. ¿Te acuerdas que le echamos con todo? Vinieron las mejores tropicas. Las mejores caballadas, echamos 12 caballadas, las de Primera Agua elegí, y trajeron 10 caballos, 12 cada uno. Qué fiesta, ¿eh? Qué fiesta. Qué fiesta. Quedó para el recuerdo, ¿eh? Para el recuerdo. Y gente ni hablar. Es cierto. Y cada corcoviada que, bueno, falló rebuena. Es cierto. Roberto, sí, tantas tropillas. Nieto, querido, sí, un gustazo enorme me diste, porque venía preguntando, pero vos le digo, y lo digo públicamente, le dije al Negro Sánchez el otro día que me llama. Me llaman para que lo recuerde, que le haga la voz de Gargiulo, ¿viste? Las cosas que tenía Orlando. Entonces, se ríe un poco y después me corté. Digo, dame el teléfono de Nito. No lo tenía. Yo llamé al fijo, ya no es más, y bueno. Le mandamos un saludo a Pelusa, a tu patrona. Ah, sí. ¿Quedó en las casas hoy? Quedó en casa, es casera, no es de doma. Siempre salta acompañado, pero bueno, hace frío. Sí, a veces salía, pero no, pero ahora hace frío. Les gusta más irse a pasear a Buenos Aires que venir para acá. Bueno, Nito, querido, un gustazo enorme encontrarme con vos. Vení, que en el último saludo que esté... Gracias, Nito. Que te siga a muerte a todos lados. Sí, la verdad que siempre me estuvo, como me decía Orlando, ¿te acordás que me decían? No te cabestreo más, es la última, es la última. Pero ya lo había hecho de andar y de pecho ya, Orlando. Sí, lo que hacía, él hacía todo, armaba, ¿no? Y después venía y me llamaba y me sentaba solo en la casa y me preguntaban. ¿Cómo es, Nito? Lo hacemos así, lo hacemos así, lo largamos así. ¿A quién invitamos? Habremos quedado noche, Doria Granmando, y mirando para arriba, ¿no? En la mano derecha del viejo, así, abajo. Tuvimos del año 65 juntos, porque se murió. Laurita, vení, vení. Laura. Al final, Laurita, querida, el gusto de verte. Y Laura, la única hija que tengo, mujer, abogada, ya no anda a caballo. Bueno, tiene que ir a caballo. Si hubiera andado a caballo, yo se lo digo a todas, si hubiera andado a caballo, hubiera sido más jinete que Hernán. No, mirá que Hernán era caballo. Mirá que Hernán jineteaba. Bueno, esta si hubiera sido varón, era más de caballo que Hernán. Bueno, y la familia, tiene una marca, un sello. Eh, Laurita, ¿cómo andás allá en, estás viviendo allá en Montes? Sí, sí, bien, ahí, todo en orden, trabajando un poquito en el campo, y divirtiéndonos con lo de los... La marca en el orillo, los virales de chicos, con el aura y eso. Madre mía. Y el otro, el chiquito, es bueno, de verdad, aprende, maneja el lazo, un redomón, ¿no? Como 14 nada más, ¿eh? Como 14. Y el otro, Hilario, bueno, también es así, nada más que está en Buenos Aires, está estudiando de ingeniero agrónomo, así que le lleva tiempo estar en Buenos Aires. Si estuviera acá en la casa, es tan bueno como el chiquito. Laurita, vos te tenés indicar, porque ella es tan expeditiva para todo, que soluciona todo, te dije, te tenés que indicar a la política vos, ¿eh? Se lo dije más de una vez. ¿Te parece? Pongo ficha, pues. Siempre me lo decís, es verdad. La verdad que si tenías que hacer algo por monte, ¿eh? Porque los virales son de allá, es un pueblo, una ciudad importante, histórica, donde tenían clavado el campo de don Juan Manuel de Rosa. Hay que decir una cosa, que los virales sí tienen nombre allá, porque les quedó el campo de la madre, de la madre de Adolfo, o sea, de la abuela de Prudencio, entonces era Viderador, o sea, eran más del monte que allá, pero los virales, hoy uno era de San Antonio, Areco. Por eso así se mezcló la cosa, pero en monte también tiene mucho que ver. Bueno, Laurita, un gusto verte, un gusto verlo a este viejo gaucho, que es mi amigo de tantos años, y con ellos tenemos que ir, porque hay más fiestas gauchas, que lo diga, Laurita. No se vayan, que acá hay más fiestas gauchas. Un momento al otro, ahí están las parecidas de ley, te digo que sí, salió el hombre, miren, ya está campo abierto, los vamos pedaleando, sí señor, está de a caballo, lo cago arrega, nos provoca, se encuentra rival hecha, el banco patrán le ganó, sí, se ganó, tiempo de campana, tiempo suyo, collador. Joder, campo, protector, el hombre se fue jugando, y a Blanco le fue tirando, y dejaba lo mejor. Sí señor, vestida el banco, ahí está lo que llegó, salió imponentemente el tío, se enchiló el torre, lo levanta la lonja, me está de a caballo, sí señor, ahí está, le va ganando, un prohíbo, el hombre se arriba, tiempo de campana, tiempo suyo, collador. Es el pan frío, nos agarramos a Ortega, y la Rafa Branca, lo acusó allá de adelante, se guantea por corriendo, y a caballo va asesitado, va manejando la cintura, hay una polvarera que se levanta, que es tierra bonaerense. Van a pasar todos los campeones, apadrinando la vida, apadrinando con Daniel Piri, se fue el de dos, lo me dijo Juan Uñez, es el maestrero, de Luciano Luzma, que vamos, si Guaya no lejos, le levanta las cubas, ahora sí señor, ¿no? Portobiano, va a sacar el aguanto negro, querido, son cuatro amigos, bueno. Vamos a entrar en el medio, se dijo que se ha mal el quedo, un 6 de Portobiano, un 2 minutos, le mostró la paza, lo castiga el origen, es una postal, es la pega de la pedera, cortic de los ranchos, Silvio Boyer, amigos del Sebo, tiempo de fileteada, Rodrigo Campos, el izquierdo González. No veo fileteando la comateca, una bovena que va por Coviato, se atraviesa el campo delante, el Rupero López, lo conozco, el cubo que se sumaría, padece la cintura, la elige la lonja, tiempo de fileteada. Más fuerte que nunca, le pegó un chilo al sugo en la benija, y arrancó en tona buena la sal, Coviato puesto para el rincón, se las colgó adelante de la escápula, lo viene festejando la lonja, y no te las bajo tampoco, dijo, llega el tiempo de fileteada, va a cargar de zurda al Rafa Pando en el alazán, y canta Carlos Marquezino. ¡Es el peor! La paza se saltó para el campo del alazán, o bueno, le hizo un quiebra viva, mirá que lindo, le viene echando la lonja, con las patas atrás de sución, bien arrodillado en el cuero, el corduero delante quebró la cintura, en un cuero por Coviato, y van cargando Toledo, el turno después del 3 por 5, la bala, y su partido, se fue el ruso, y salga Rancó Corcoviato, un tornillo para atrás puesto, se las colgó adelante, lo viene festejando en la lonja, ven a curarito, van a arrancar los piernas para el campo, al cargando los aparecadores, Rodrigo Tacho de Luz, la bala, y suelta a uno en el cuero, la bala, y suelta a la zaga, a Rancó Corcoviato, en la estérica del cacho, atrás, Emiliano, la festeja en la lonja, y le pida con las patas, lo que le dan la coyuntura, en un cuero se sentó los garrones, en la campana, se le dan carga a los aparecadores, la fiesta gaucha, se destaca entre los gauchos, Daniel San Luis es el alma, de esa fiesta gaucha, Sadaik, el valor de la música, AVI, Asociación Argentina de Intérpretes, ¿Estás pensando en organizar una jineteada? Entonces es el momento de contratar el seguro, que toman las fiestas más importantes del país, segurosparajinetes.com, disponemos de cobertura, para todos los deportes hípicos, además protegemos a espectadores, brindamos control de alcoholemia, alquiler de cascos y chalecos, tu seguridad, es nuestro compromiso, somos especialistas, en soluciones integrales en seguros, se paga por jinete, y no por monta, visite nuestra web, a través de www.segurosparajinetes.com, nuestros números, celular 3467-630911, fijo, 03467-421-1047, Gustavo Aguirre, asesor, productor de seguros, matrícula 8835, El Viejo Rancho, compra y venta de antigüedades, cuchillos antiguos, ponchos, rebenques, rastras, recados, mates de plata, carruajes antiguos, muebles de estilo de campo, rejas artesanales, en Antigüedades Criollas, todo lo tiene, El Viejo Rancho, de Jonathan y Pucha, charla 160, Bevia, comuníquese, al 2364-221-836, El Viejo Rancho, Domingo 4 de agosto, la decimotercera fiesta de las destrezas, en asamblea, partido de bragado, 9 horas, izamiento del pabellón nacional, 9 y 30, carreras de potro, 10 y 30, arréglese como pueda, 11 y 30 horas, jineteada con el cuero tendido, jinetes por invitación, gran almuerzo criollo, sobremesa musical, actuarán las cuerdas sonoras, entre otros, 14 horas, comienza la categoría, bastos con encimera, con tropillas invitadas, 17 horas, dos sensacionales montas especiales, categoría clina, Nicolás Amaya, en el capataz de Cato Ferreiro, en categoría, bastos con encimera, Cato Zamacona, en el bolichero de Damián Milovich, animación, Osvaldo Santilli, equipallador Alejandro Armendari, organiza, familia Fernández, domingo 4 de agosto, asamblea, 6, 7 y 8 de septiembre, cuadragésimo sexto certamen argentino, de Doma y Folclore, el club Colón de San Justo, provincia de Santa Fe, 28 tropillas, más de 230 montas, con más de 10 millones de pesos en premios, prueba de riendas, paseo de artesanos, bailanta chamamecera, las actuaciones de Ezequiela el Brujo, Lázaro Caballero, Pastor Luna, Los Cristales del Chamamé, Simón Morales, La Ayunta Tarragocera, y muchos más, animación de Marcelo Pellejero, Daniel Fassi, Miguel Gómez, Payadores, Carlos Marquezini, Corcho Díaz, Suberfil Concepción, y Pablo Sili Quirós, 6, 7, 8 de septiembre, en San Justo los esperamos, provincia de Santa Fe, estaremos con las cámaras de fiesta, Gaucha, 19, 20, 21 y 22 de septiembre, La Gran Gineteada, en la capital de La Gineteada, en Las Varillas, en Córdoba, en el predio Tito Saluso, jueves 19, Baile para la Juventud, el viernes, La Gran Peña, el sábado 21, la segunda fecha, campeonato cordobés de Gineteada, segundo campeonato, Anzenusa, carrera de tambores, La Gran Peña, con Alexis Godoy, y Nicolás Membreani, el domingo 22, La Gran Fiesta, el desfile de apertura, La Gran Gineteada, con las tropillas entabladas, y el gran encuentro de campeones, Ramón Córdoba, Emiliano Orali, y Brian Gómez, despedida del crinero cordobés, Julio Cornejo, animación, de Néstor Ramello, Churito Ponce, Daniel de Petris, Payador, Daniel mío, Nicolás Membreani, organización general, familia Saluso, del 19 al 22 de septiembre, ¿dónde va a ser paisano? en la capital de la Gineteada, en las varillas, provincia de Córdoba, auspicia municipalidad del partido de la costa, una sola fiesta gaucha, por fiesta gaucha, qué honor, le voy buscando el matiz, mi amigo Daniel San Luis, que entrega su corazón con la llama, de un fogón, que camina tranco a tranco, y yo sé que en esto no es manco, lo conozco y yo calculo, lleva en su pecho Garciulo, y en el alma Miguel Franco, qué año de trayectoria, a andar por el sendero, y en el ambiente campero, ya ha marcado una historia, y me viene a la memoria, en esta mañana de frío, sacar un verso con hastío, arrimándole un laurel, a mi tocayo Daniel, porque es un amigo mío, oh Daniel Sevilla, muy bien, ahí estamos entonces, se va señores, la tanteó en la panza, gastó varios del pano de Chacomus, vamos zurdo viejo, porcoviando bien pa'l campo, para arriba, adrimando los dios de la marca de Antonio Agüero, como pegado en el cuero, él es que la loja, lo de con un cortado, el cuello 91, lleva señores, arrancó, está porcoviando el campeón de la marca de Agüero, Joaquín Sabana, se la juega delante, estrella en la cabeza, escasea, la troca, y un encaso por allá, llega el tiempo de pideada, vieron de punta, patita, el espectáculo, está asegurado, está tirando la panza, hasta abajo, adelante, vamos, Roberto Chicana, venía a matar a la desampión, desde la panza, hasta arriba, volvió la panza, revalía Rebeque, pero un cachito, con el corriendo, la que viento, piso se queda, jaca los apagladores, jaca los apagladores a la vuelta, patita, pásalo, un momento al otro, ahí está, sí señor, bien encrujado el paisano, lo rejala un atador al parenquero, arrancó, se encuentra allá arriba, le echa las pastiguitas, sí señor, las deja encostado, se le acomodó el hombre enseguida, bien encrujado, le va a ganar, levanta la polvadera, tiempo cumplido, tiempo suyo, patiador, y me vengo el paisano, sí señor, patita bien estirada, le rejala un atador al parenquero, arrancó, ahí no pasa el tiempo, y a la boya, le echa pa' delante, lo cargó la rienda, pero dejó en el camino, terminaba la categoría, esta de la grupa solera, y terminó este pasador. Ahí estamos, ahí me quedo, sí señor, paisano echando una mano por ahí, a que quede bien parado, ¿no? Por supuesto, porque el hombre viene a buscar el premio, ahí está, lo pidió, arrancó de media vuelta, arrancó el saido, sí señor, medio renegado, ven a marchar, atrás que tiene, el hombre lo convida, lo pelía, lo camorrea, sí señor, ahí está, perdió la boya, no la está pa' aplaudir, lo rancho, es el paisano, Tío Martín, le canto a los pasadores. Que las calzas va adelante, gala y pobre la paleta, ni bien volvió reservado, ni loco se la sacó, entonces... hombre subirla, hombre subo que bendiga Sobacos, es el más vastar, arrancó, se las echó adelante, le echa las pantitón para la boca, para ver, nivel penacho del pingo, se encontró allá en medio, va giganteando elegante, vente, sí le va a ganar, el roja no le, tiempo de rollo, no he chido, tiempo Geb quietly as�u rico, es el más vastar, arrancó, se las echó adelante, le echa las pantitón para la boca, för entre imagine el peinacho del pingo, se encontró allá al medio, va giganteando elegante, vente, sí le va a ganar, que va a ganar tiempo de ballonacci, tiempo de apodinadores, tiempo de su sepullador. En letras grandes está, este afecito, la compra bien, el animal. Le pelaron, se inserió, se adiós de dos generos, se encuentran arriba, que bueno, que haya por el piso, que salió de dos generos, ahí está, toma pa' tu caldo aquí, tiempo de sepullador. Que es claro que se cayó, el reservado joveno, andando por el sendero. Se viene, ahí está con Gabriel, vamos Gabriel, que suena la guitarra, y el público quiere ver gileteada. ¿Dónde está la gileteada? Acá, con el Silvio Yrigoy y ustedes. Le pelaron, se inserió, se adiós de dos generos, se encuentran arriba, que bueno, que haya por el piso, que salió de dos generos, ahí está, toma pa' tu caldo aquí, tiempo de empallador. Es claro que se cayó, el reservado joveno, andando por el sendero. Vengan, 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 vengan. La mirada atenta de Juan Cruz, la mirada atenta de los dirigidos Manuel Echayde, de Luis Hernández, que anda capataseando en un tostado el palenque número 4. Y nosotros tratando de transformar nuestras palabras en relato entre la rienda, entre el manejar del revés y la escuela. ¡Llevamos el luz! ¡Vamos! 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 Y llegamos al final de esta fiesta de Gaucha. Así que todo esto usted lo va a vivir aquí en Fiesta Gaucha por América por los lunes a las 21 y los martes a las 20 horas. Desde acá les decimos hasta la vuelta, paisano. Una sola fiesta Gaucha se destaca entre los gauchos. Daniel San Luis es el alma de esa fiesta Gaucha, hermano.